El tiempo lo equiparamos y creo que el empate hubiese sido lo más justo. ¿Qué rescata del plantel, profesor, en este encuentro ante la U? Como siempre, creo que la actitud, el compromiso, el amor propio que ellos tienen para enfrentar cada juego es importante. Vinimos a buscar los tres puntos, lastimosamente no se nos pudo dar. ¿Qué pasó al final, en esa trifulca, en ese alboroto entre los jugadores? Bueno, yo voy y le increpo al chico que hace el gol por lo que hizo, porque la verdad que no... y sus mismos compañeros me dijeron que les iba a llamar la atención en el camerín, porque obviamente tenía que hacer un fair play y no lo hizo. Profesor, ¿alguna autocrítica del partido? Ya que tenía básicamente un punto asegurado y el último punto, el segundo, el segundo, se quedaron los puntos. No, tenemos que luchar esto hasta el final, no podemos desconcentrarnos, porque obviamente el partido no acaba hasta que el árbitro toque el silbato, así que creo que en eso tenemos que ir mejorando para poder tener la concentración al 100. El próximo partido es ante Cantolao, ¿qué sensaciones previas a este encuentro? No, Cantolao creo que viene haciendo bien las cosas, viene rescatando buenos puntos, va a ser un rival bastante complicado, pero nosotros también trabajaremos para poder hacernos con los tres puntos. El último de mi parte, profe, se vio mucha hinchada por parte de Sport Boys, ¿qué decirle al hincha? Que siga alentando, que siga apoyando, porque la verdad hoy día fue una fiesta, ¿no? Eso es lo más lindo del fútbol, ¿no? Su gente, sus cánticos, creo que fue importante para nosotros y invitarlos a que no le pierdan la fe a este equipo, ¿no? Profe, y hay una buena novedad sobre Justin...